Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Hola chavos, bienvenidos a la superfección. Baila como los famosos. Primero es, tú y yo a la fiesta, con los brazos así, después los juntamos como diciendo amor, a la fiesta. Muy prendidos todos, tres, uno, dos, tres, tú y yo, toda la noche, así súper padre este paso, como monitos, como changuitos. Después hacerlo para adelante, para atrás, y venga la música más única. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bueno, chavos, se tienen que aprender súper bien esta coreografía. A ver, Gloria, explícanos el segundo paso. Ahí les da el segundo paso, está muy fácil, y es así. Es. Bailando, bailando, así todo el cuerpo, así. Bien estirado, como gusánito. Y luego, amigos, de amigos, de amor. Amigos, otra vez, así. Adiós, por boa, con los dos. Adiós, luego, el silencio loco. Este paso es el mismo de hace rato. Lo tienen que hacer muy locochón, chavos. Y luego lo mismo, pero para acá, luego para acá, luego para acá, y luego para mi frente y todo listo para bailar. ¿Cómo lo somos? Ok, pues, ¡venga la música! Adiós, luego, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco. Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando, amigos, adiós, adiós, el silencio loco